No puedo más con tanto sub y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo quedé de tanto pataleo Me marcho en paz, hasta de chorrito Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí